Tengo, porque me desmayé. ¿Tengo que llevar a mi esposa con algún especialista? Pues sí, con el ginecólogo. Felicidades, señora. Estuve embarazada. Mi amor, mi amor, no lo puedo creer. Por fin vamos a tener el hijo que tanto he querido. ¿Cuánto tiempo tienes de embarazo? No sé, eso lo tiene que ver el ginecólogo. Pues hay que hacer la cita con él. Sí, sí, pero ahorita no quiero pensar en nada más que encerrar contigo. A ver, ¿sí? Lo que tú quieras, mi amor. Lo que tú quieras. Lo que hubieras hecho el hombre más feliz del mundo. Vas a darme un hijo.